Ah, pues no lo ibas a abrir, Sopenko Ahí está, amor Allá en el cajón de abajo Miren, Tez nos mandó algo Y parece que estaba perdido su Su paquete ¿Cómo? Sí, porque dijo que ¿Cómo se llama? ¿Que faltaba algo? No, puse en el Creo que puse en Instagram como que Así como un anuncio que le llegó de Amazon Que su paquete estaba perdido Que iba a demorar en llegar O que posiblemente podía Cancelarlo ¿Quién mandó la T, sabes? Ay, no es cierto Ay, no inventes Le mando un ticiclo Guau 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 Ahorita a ver qué va a hacer, ¿eh? Tez, muchas gracias Qué emoción Qué emoción Ya no me hace falta que Tavo me compre a mí el mío Pero que me lo compre así como eléctrico Para no tener que hacer ejercicio Guau Guau Muchas gracias, Tez Muchas, muchas gracias Dios te dé más Gracias, gracias Gracias, Tez Deja de este grabo Vean mi marido Di qué dijiste Di qué acabas de decir Dice ¿Qué es lo que te digo? A ver, préstame control ese Ya, tú A ver, préstame control Te está en control Y aquella bien entretenida Esta muchacha aprovecha del juguete de su hermana La juguita que no usa la hermana A gusto la chiquilla Miren, Rafita anda haciendo sus También le manda un triciclo Sus botanas Hombre, le manda un chingo de cosas Esta muchacha Miren No, aquí la tengo Miren No, sí se la va a mandar Pero pues él tenía un chingo de hoy ¿Sabes cuánto lo que pasó? Miren No ha podido Dile que estábamos esperando Que nos lleven unas cosas también Ajá También le ordenamos unas cosillas Sí, pero él necesita sacar el pasaporte del niño Ah, ok, ok, ok Miren, miren Ya tiene tiempo pidiéndotele, hijo Sí, yo sé Pero ya no me ha tocado con todo mi madre No me digas que nunca vas al correo De la gente no Tampoco Chiquita es malabanda, mira Mira Ya valió madre Va a ser exilisionista esta niña Stripper Nos va a sacar de pobres la chiquilla Y el rato que la ves en el tubo jugando los balcón Y el tabo bien feliz Miren, estamos preparando la sesión ¿Sabes lo que pasó con la chiquilla y el lobo? Yo ni me acordaba Dile Lo que pasó con los papás En Norma Ni siquiera nos acordábamos El pecho este domingo Qué grosero ¿Te vas a celebrar, no? Sí Pues vamos al ratón, ¿no? Pero pues te gusta Mira Mira ¿Porque estás enseñando los pechomones? Mira 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 Lo que enamorio Que flowo Dile Cuchi 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 Tu Quiero Toca Mira 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 Wow Mira 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 mi mano Mi mano Esta niña, a ver, unos ojitos, unos ojitos, ay que chula, un besito, manda besitos, Isabela, besitos, oh my gosh, hay que tomarla, está bella, ¿verdad? Sí, claro, oh sí, Isabela, manda besitos, mira. Chicas, se me acabó el día de hoy y yo nunca me bañé ni me arreglé, me la pasé en tu llama, no tuve vergüenza de ver a la fotógrafa así, son las 12.26, ya es sábado y yo estoy trabajando, estoy trabajando. Ni siquiera he acomodado mi computadora, ustedes creen en mi escritorio, mi nuevo escritorio es mi cocina y mi sala. Ahí va poco a poco, miren, ya hay menos telichillos, ya voy quitando un poco a poco y espero que esto pronto regrese a la normalidad y esté todo ordenado como debería de estar. Les agradezco mucho a toda la gente bonita que me ve, les mando un beso enorme, acuérdense que es muy importante que si les gustan estos videitos se suscriban porque eso me ayuda a seguir creciendo. Les mando un beso enorme, Dios me las bendiga, hasta pronto. Chicas, hoy es, a ver si se ve, hoy es sábado, hoy es sábado. No me ven más bonita, miren, ya me pinté mi cabello negro azulado. Para las que me hayan preguntado, este que tinte uso, uso, se llama Feria. Estoy cortando unos anillitos que compré, en donde los agarré estos, en la Target, en la Target agarré estos anillitos. Fíjense que compré varios y no los encuentro, bueno de estos, o sea de todos los que le faltan, ya los había usado, eran los que más me gustaban y no sé dónde los dejé. No sé dónde los dejé, digo las uñas ya medias feas pero, este, ya me las voy a arreglar. Mañana es cumpleaños de la bendición, de una de las bendiciones de Isabela. Y se nos está, se nos antoja ir a el Chucky Cheese, que es el lugar este del ratón. Vamos a festejarle mañana, pero no podemos agendar, reservar porque necesitamos, ay que difícil es ponerse estos aretes. Necesitamos que vayan a ir cinco niños y realmente, pues los que van a ir van a ser muy poquitos. Nada más si acaso irán tres, dos niñas, una niña y un niño. Y pues bebés, ¿no? Entonces no, no es como que podamos hacer la reservación en línea porque, pues no es como que van a ir un montón de niños. Prácticamente nada más es ir a comer y quiero hacerlo ahí en, en ese lugar porque yo siento que Isabela lo va a disfrutar mucho. Isabela llevan que es bien relajiente y le gustan como los juegos y así, entonces siento que ella lo va a disfrutar mucho. Me decía, este, esta Adri, la prima de Tavo que, me decía, es muy importante que le festeje su primer año. Dice, hazme una fiestecita o algo porque es por él. Entonces el recuerdo, no solo, le digo, pero pues la chiquilla ni se va a acordar. Y me dice, no, pero es para ustedes, para ti, para Tavo, que tengan ese recuerdo y, y posiblemente si tenga razón. Entonces, pues sí vamos a, o sea, sí hemos pensado en hacerle una reunión, pero no pensábamos como que hacerle una fiesta en la casa porque me decía, ya hazle una pool party, este, aprovechando el calorón y la alberca. Y también mi prima me decía, pues nada más hazle una albercada ahí en tu casa y ya con eso. Pero yo siento que es mucho, mucho más cansado hacerle la albercada que ir al lugar ese del ratón y que, y que le cantemos ahí las mañanitas y comamos pizza y juegue. Yo siento que es más cansado y siento que va a disfrutar más. Entonces ahorita nos vamos a salir. Es bien tarde. Hola, dile hola muchachas. Son las seis de la tarde. Son las seis de la tarde. Y apenas vamos a salir. Me tardé un montón porque estaba pintándome el cabello. Y les voy a contar un secreto. Yo no me pinté el cabello, me lo pintó mi esposo. Y le dije que se me dejaba grabarlo. Y me mandó al demonio. Me dijo que claro que no. Pero me lo dejó súper bien. Súper bien. Mejor que en el salón de belleza. Ando buscándole un moño a la chabelita. Bueno, ahorita les grabo porque ya nos vamos. A los cotorros. Sí, miren aquí afuera de la casa. Hay cotorros. Me dice que les tome foto de cerquita. Déjenme les tomo una fotita. ¿A poco no creen que es tu mocho? ¿Está demasiado mi moño de mi chiquilla? No, ah no, con la cámara. Estoy preguntando si será demasiado el moño. Estará muy grande. Pero ¿a poco no es la fantasía de uno de mujer? Tener niñas para poner moños así gigantes. Y aquí va muerta. Pero miren lo relajiente que es. Antes de dormirse se quitó el zapato. Me gusta tanto el cabello negro. Pero ya cuando se me ve así de negro. Les voy a recomendar el salón de belleza. Donde me pintaron el cabello. ¿Vieron qué padrísimo está? Te hacen súper buenos trabajos. Y no cobran caro. ¿Quieres tu máscara? Ay, mi máscara. Déjame fijo. Aquí hay una, creo. Ya. Ya encargamos de comer Ya encargamos la comida Y pues mientras vamos a ir a una tienda Mientras vamos a ir a una tienda rápido ¿Y ese? ¿Tú qué? ¿Y el peluche? ¿Vieron que me alboré a mi marido? ¿Sí lo anotaron? Este no está suave ¿Qué te vamos a comprar en tu cumpleaños, corazón mío? ¿Qué es, bebé? ¿No se ha traído? Ándale Ándale, eso está bien Tiene como el gorrito y la ñaversa Ándale A comparación del otro No, eso está bien Andamos buscándole unos regalitos A Castiel Porque vamos a enviarle su acta de nacimiento Desde hace mil años Nada más estamos esperando que nos llegara una cosa Y Venimos a la otra vez a comprarle regalitos Y a ver que sale para nuestra chiquilla De su feliz cumpleaños Ya llegamos a casa Ya llegamos a casa Mucho, miren lo que vamos a cenar A ver A ver, hay que ver de quién es este Este es el mío Oye, la papa no tiene nada ¿Neta, verdad? Mmm Creo que no sé si tengan todas las cosas acá A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor quieren que yo me la prepare sola No, porque como es caliente y frío Entonces si no se... Esta es la comida de tabo Y eso es lo que iba arriba, ¿no? A cenar Se me hace que se ve más buena la tuya, ¿verdad? ¿Está bien? Ajá Y a ver una película de amor En nuestras películas ya Amin miren Miren Los ¡Suscríbete! 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 ¡Push, push, push! Pariendo. Miren, ya va quedando mi casa poco a poquito. Ya la cocina está limpia. Miren ya, prácticamente. Ahorita nada más lo que voy a hacer, voy a acomodar todos estos trastes. Los bibis y ya va a quedar limpiecito aquí. Y la sala, ahí va, poco a poco. Más acomodada, me hace falta acomodar cositas de allá, el escritorio. Un poco de cosas de aquí, pero ya casi queda una casa decente. Sí. El otro día los estaba viendo y no manches. No más porque esta madre tiene un estabilizador de cámara, si no, ya estaría vomitando. ¿Mande? Miren el desayuno que le preparé a mi marido, tan rico. ¿Te gusta cómo cocina, no? No se quedan, yo no lo preparé. Lo preparo hoy. Aquí gorda me vió con el pelo todo agarrado, así como con mi trenza. Está chonchada, como que me veo flaca. Miren, ahorita le vamos a inflar unos globos a Isabela. Para cuando... Para cuando... Salga, vea sus regalos. Ya se despertó Isabela. Miren. Miren, miren sus regalos. Espera, 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 espera. Déjame, porque voy a poner mi... Voy a grabar con mi celular. Ya? ¡Gracias! Izabela ¿Quién es el feliz cumpleaños? ¡Me amores! Isabela 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 A ver ¡Gracias! No manches, no saben lo que nos pasó Pues literal, no saben lo que nos pasó No lo saben Literal Este, que creen que nos pasó No manches Gacho, gacho, gacho Este Ay, a ver, déjenme las pongo aquí Resulta Veanme, veanme como ando Ay, que ya está llorando Resulta Que este Nos arreglamos así súper rápido Ni me maquillé, solamente me agarré el cabello Me hice un chonguito aquí abajo Y pegué carrera Y nos fuimos a misa Y apenas íbamos entrando a misa Y resulta Esperen Pues resulta que Este, pues ya vieron que le hicimos mucha bulla de su happy verde y a la A la chiquillilla Y nos íbamos a ir corriendo a misa Y como ya era bien tarde Como ya era bien, bien tarde No había desayunado a chabela Y nos pegamos carrera al templo Yo antes de irme Este Le corté unas fresitas Y agarré un gerber de esos que le apachurras Y ya Dije que se lo coma en la misa Para que no ande sin desayunar Y que En cuanto nos sentamos Que le doy Que le doy el gerber que le apachurra Y se lo chupó así rapidísimo Y luego Se me ocurrió Darle un pedacito de fresa Y como que se le fue mal No manchen Y vomitó Se vomitó toda así Vomitó toda la silla Hizo así como manguera Por la nariz Por la boca Hasta nos asustamos Dijimos Se nos va a bronco aspirar la niña Estaba Correa de tenerle el vómito Este Y pues Nos tuvimos que salir Nos tuvimos que salir la gente Llevándonos toallas Para secarle el vómito O sea Gacho Y no llevaba ropita No llevaba ropita Y pues nos tuvimos que salir de la misa Pobre Isabela En su Cumpleaños Sí Nunca le había pasado Estaba tan asustada Y ahorita está bien calmadita Bien calmadita La cosa es que Ahorita le volví a dar Poquito Poquitas fresas Y volví a vomitar Así muchísimo Se nos volvía La tuve que bañar otra vez Entonces Este Ojalá que se alivíen Ahorita ya la dejamos en la cuarto A ver si se duerme un ratito A ver si se alivian Para que disfrute de su fiesta Mientras me pongo guapa Ahorita ya la dejamos en la cuarto Ahorita ya la dejamos en la cuarto Imagínate si hubiéramos hecho la albercada Mira que la calientita el agua Pero bien nublado Pero bien nublado Tenemos el agua para Mientras a la beca para no mojarlo El chiste es este Que no te quemas De ahí claro No te quemas Las olejas Entonces que haya caído esa relámpada No es que chingamos Miren que negro se me ve Mira como se ve la cámara Mi cabello de negro Te perdiste ayer Y eso no se veía Que me pintaron el cabello Y me lo dejaron bien bonito La chabelita viene bien seria A ver grábanla tantito rápido Está seria, ¿verdad? Está todo bien Chabela Fíjense que tenemos pendiente Porque va bien seria Y va a estar ofreciendo Será que la tenemos que llevar a los dos Porque ya se durmió Ya se despertó Y está haciendo No sabemos si está asustada Si le doliera algo Se quejaría, ¿verdad? Aunque es que es bien guerrera En la chiquilla esa Ya no sabemos Mira, tenemos que venir A ese lugar, Rafa Mis papás vinieron A esa casa de pico A cenar Ahora que sea el cumpleaños de Tau ¿Venimos a cenar ahí? ¿No quieres? Miren Ya llegamos al lugar Donde vamos a celebrar Las bendiciones Ay, tu feliz cumpleaños Dale beso a mamá De feliz cumpleaños Mira, mira Voy a agarrar el salón Ay, mira Vamos a hacer que su mamá Me firme en papel De que si nos deja Que salgan en el YouTube Las chiquillas ¿Verdad? Y los chiquillos Les digo que les voy a hacer que me firmen papel De que si me dejen que salgan en el YouTube ¿Verdad? Si no Si no me demandan ¿Verdad? Ay, este dudo Demandar como hace el bebé le Tenerbana Ay, eh, sí Hice este eso No manches ¿Cuando Corona? ¿Qué caso no usaste por estar jugando? ¡Ay! ¡Guau! ¡Mírate aquí! ¡Mírate! ¡Guau! ¡Máñate que vas a manejar tú! ¡Bum, bum! ¡Yay! ¡Bum, bum! ¡Yay! ¡Adiós! ¡Adiós, Isabela! ¡Isabela! ¡Isabela! ¡Eee! ¡Isabela! ¡Isabela! ¡Bum, bum, bum! ¡Anda es muy seria! ¡Eee! ¡Adiós! ¡No! ¡Yay! ¡Bum, bum, bum! ¡Yay! ¡Yay! ¡Eee! ¡Yupi! ¡Isabela! Isabela 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 y la agarró para atrás no pues voy cuando quieras todos dicen ok foto y foto y foto y todos son familiares o se conocen o qué pero ya lo metí en el de Isabela mira tabo si le es un jarraba para que se le pare que tome las fotos Ben, no te lo explico, ¿me escucha? no te lo explico no te lo explico ¿te hacemos las pantallas? una, dos, tres happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to Isabela happy birthday to you yaaaaaay yaaaaay ven, ¿qué te dije? eso es malo bravo, chicos bravo, ven no te va a hablar te va a hablar te va a hablar te va a hablar vända ni cioè me i ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me importa! ¿Es de nieve? No, es de chocolate ¿Tienes que hay ice? ¡No! ¡I want a slice! ¿Quieres a slice? ¡Because I love cake! ¡Awww! ¡Mi vida! ¡Because I love cake! ¡Because you love cake! ¡Aww! ¡No! ¿Es divertida? ¿Estamos divertida? ¿Estamos divertida? ¿Estamos divertida? ¿Te la pasaste bien, hija? ¡Diles muchas gracias! ¡Mira todos tus regalos! ¡Mira todos tus regalos! ¡Mira todos tus regalos! ¡Se te da largar! ¿Estas lleno? ¡No te vemos si tus regalos! ¡Vamos a реar their hearts! ¡No te vemos!